A paso firme, con sinceridad, espíritu de servicio y a una sola voz El presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado del ministro de Gobernación, Francisco Rivas Los viceministros de la Cartera del Interior y el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos Presenciaron el desfile policial por el 19º aniversario de la Policía Nacional Civil Los agentes salieron desde el Estadio Mateo Flores enfilándose sobre la 6ª avenida de la Zona 1 Hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en donde realizaron maniobras demostrando su destreza Mucho ha pasado durante 19 años, si nos remontamos a 1997 en el marco de los Acuerdos de Paz Y principalmente, el Acuerdo sobre el Poder Civil y la fusión del Ejército en una sociedad democrática Que da vida a una Policía Nacional Civil, así es como refiere Nery Ramos, director de la Policía Nacional Civil Nery Ramos agregó que la PNC cuenta con poco más de 35.000 agentes en el campo operativo, criminal e inteligencia policial Prueba de ello, son las unidades especialistas, que son más de 70 En el combate a estructuras criminales como el narcotráfico, oficiales para asistencia al turismo Equipos tácticos como las fuerzas especiales, grupo de acción rápida Globos Grill Mantenimiento y establecimiento del orden, combate al crimen urbano y rural Y los de la División de Protección a la Naturaleza, entre otros Para DCA TV Informo, Noé Pérez